Hoy voy a hacer una vuelteleta Ahora Alejo, haga vuelteleta Alejo, haga la misma Miren otra Bueno, nada de por debajo del agua Y Alejo, hágale, nada de hasta el otro lado rápido Haga la vuelteleta A fin no nos vamos O lo grabamos en peluquería Hoy va a quedar calvo O si no va a quedar calvo Ya, nada hasta el otro lado Alejo, una carrera hasta allá ¿Qué? Nada No 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 Está crecido el río Por eso no se pudieron meter al río Lo tocó acá Ah Ya están No 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 No